está muy en boga hoy de vuelta lamentablemente con el estado lastimoso y lamentable de la charlatanería espiritual o filo espiritual y toda la gente que vende cosas mágicas y hechizos y no lo quiera Dios, cosas con ángeles y todas esas cosas que no vamos a usar el ejemplo de la camea, lo vamos a usar ese ejemplo solamente porque estamos hablando justo del Baal Shemtob y el Baal Shemtob hacía cameas que ahora vamos a decir que son, pero esto que vamos a decir del camea hace a o puede ser utilizado en lo relativo a casi cualquier objeto que no sea objeto de ritual nombrado en la propia Torah al que se le atribuye carácter sagrado o benéfico de algún modo en la tradición de la Kabbalah hay lo que se llama un camea un camea es algo que se escribe usualmente sobre claf, sobre pergamino hecho de un modo especial en base a cuero cuero muy curtido, hecho muy finito y sobre ese claf utilizando tal pluma y tal tinta y a veces una tinta distinta y así y todo muy sagrado y muy misterioso cada elemento mínimo muy significativo entonces sobre ese pergamino se escriben o unas letras o unas formas determinadas y entonces se cierra ese pergamino y o se pone entre las vestimentas o en algún lugar de la casa en particular o se cuelga del cuello de alguien y hasta aquí hasta aquí la narrativa básica en los libros más antiguos de los libros antiguos de la Kabbalah están traídos están traídas las formas y los procedimientos como si fueran libros de brujería para elaborar determinados cameas para tales y cuales objetivos para suerte en determinado tipo de cosa para protección de determinado tipo etcétera y hoy día esos libros en general se los pueden encontrar en cualquier librería de Jerusalén y eventualmente si uno sabe sabe hebreo o o sabe escanear justo el texto correcto y usar la búsqueda de imágenes de Google o cualquier cosa así puede encontrarlos fácilmente en internet también y hay gente que o de modo sincero o de modo perverso se da a sí mismo el permiso de inventar cameas y venderlas muy caro y a veces por ejemplo copiar esos nombres de ángeles que que es muy peligroso porque se parece si se acuerdan a la ópera y película del aprendiz de brujo tenemos las formas pero no tenemos el conocimiento el conocimiento real el conocimiento carnal el conocimiento vivencial que nos hace recipientes de poder manejar esas luces y no lo tenemos y siempre supimos que en esta época no lo íbamos a tener no es no es una sorpresa no está ese conocimiento vivencial con nosotros entonces cuando alguien utiliza una de esas formas uno de esos nombres si lo hace de modo sincero es inocente y o tonto puede hacer daño sin saberlo y debería ser más cauto en sus fuentes de información si lo hace sabiendo que no se debe hacer si lo hace sabiendo que si lo hace sin ser inocente si lo hace ya sea creyendo que va a producir los efectos juzgados o sea leyó en el libro y ya es en un libro que habla de un libro que habla de un libro que habla de un libro de alguien que leyó en un libro y así el que leyó que este nombre entonces el portador de este nombre va a estar cuidado de demonios y él cree que va a ser así entonces hay dos posibilidades dependiendo de muchos factores de muchas variables pequeñas o va a hacer daño de algún modo primero a sí mismo de algún modo y no es un daño que él vaya a percibir obligatoriamente como daño pero hacia el lugar que la persona pide ir hacia ahí es conducido de los cielos entonces probablemente se va a meter más hondo en eso cada vez y cada vez va a ser peor y también puede llegar a causarle daño a aquel que recibe ese camea de él porque él no tiene el recipiente para contener esa luz y menos que menos para darle forma y pasársela a alguien más eso en el peor de los casos en el mejor de los casos solo va a haber estafado dinero a cambio de nada porque lo que importa es quién eres tú y entonces Rabí Israel Bal Shem Tov hacía cameas entre tantas otras cosas en que se valía de su conocimiento de Kabbalah su conocimiento vivencial del vivir Kabbalah para producir milagros o para ver cosas que otros no veían y entonces explicarlas de ese mismo modo él cuando venía gente a pedirle ayuda y él se daba cuenta que ellos no veían eso que verlo podía ayudarlos a conectarse entonces él les escribía un camea porque ¿de qué se trata de verdad? en el fondo de todo ¿de qué se trata hacer un camea? no el camea que copia formas que sin tener el recipiente es una una herejía y una locura meramente copiar no ¿de qué se trata escribir algo en un pergamino poniendo intenciones sagradas para que le haga bien a alguien más que lo va a aportar? de lo que se trata primero que nada es de pensamiento analógico y decir que es de pensamiento analógico quiere decir que es de resonancia ¿por qué? porque si yo soy una persona que en cada bendición que digo en cada plegaria que pronuncio y más aún en todo o casi todo lo que hago en un día normal tengo presente al creador conmigo tengo presente a la Torah conmigo tengo presente conmigo la voluntad de justicia y el deseo de hacer bien tengo presente el amor sencillo tengo presente el pacto que me une con la Torah tengo presente todo eso resueno todo eso en el modo en que hago las cosas en lo que pienso cuando hago lo que hago porque tengo deseo de hacer etcétera entonces yo estoy conectado con lo divino en mí todo el tiempo y entonces yo no preciso nada que me recuerden y me evoque nada desde afuera el problema es cuando la gente y y da la impresión de ser la mayoría de la gente no vive así no les sorprende la mayoría de la gente no no vive en conciencia de algo profundo existencial la mayor parte de lo que vive la mayor parte de la gente si si es religiosa y eleva plegarias lo que hace es repetir de adentro de un libro o de memoria un montón de palabras que en la mayoría de los casos da la impresión de que ya no le dicen nada o lo dicen muy poco y cuando hace cosas incluso cosas que se ven desde afuera como sagradas la mayor parte de la gente sigue rutinas o actúa por miedo porque sabe que hay un castigo si no lo hace y todo eso no tiene nada que ver con conectarse con la sustancia divina de la vida conectarse con la sustancia divina de la vida es 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 completamente completamente otra cosa y entonces a veces quien no sabe conectarse precisa que le ayudan desde afuera a evocar eso divino se cuenta que y entonces por ejemplo va donde un tzadik va donde rabí Israel Baal Shemto y una vez era famoso que rabí Israel Baal Shemto hacía cameo y los rabinos que se llamaban Mithlagdim los rabinos que venían de la intelectualidad y de la halajá y veían con ojos no muy buenos sentían un gran peligro para la Torah y para el judaísmo en la revolución jasídica del Baal Shemto una vez reclamaron exigieron quisieron acusar al Baal Shemto de hacer cosas que están prohibidas usando cabalá usando ángeles y entonces exigieron ver un camea que el Baal Shemto le había dado a alguien y cuentan los que estaban ahí que abrieron el camea y lo que estaba escrito en el camea era Israel Ben Eliezer el nombre del propio Baal Shemto todo lo que el Baal Shemto le daba a quien venía a por brajá de él era en su propio nombre escrito con una pluma y con la tinta que debía ser su propio nombre él ponía toda la cabaná y todo su amor y toda la luz que quien había venido había venido a buscar y la persona portaba consigo ese camea acaso en un estuche de cuero pequeño y no había pagado fortunas seguro por ese camea portaba consigo el camea y portar el camea ver el camea sentir el camea en el pecho o lo que fuera le hacía evocar al tzadik que se lo había hecho y a la plegaria del tzadik y a lo que el tzadik representa y a las enseñanzas del tzadik y de última a que Hashem está con él y a su conexión con Hashem y a su posibilidad de poner a Hashem en su vida en todo hace como 10 años decidimos con con mi amigo hija bruta Rabariel Don crear un camea crear un camea para todos los javerim de la comunidad de Torah que fue el ancestro lejano del templo de pasos que es de algún modo la comunidad de Torah 3.0 y nos preguntamos y la idea del camea es la misma idea tú tú quieres pedirle a Hashem protección quieres pedirle a Hashem sanación quieres pedir a Hashem no enfermar quieres pedir a Hashem que no te falte el sustento y y lo que tú necesitas es ser consciente todo el tiempo de que todo eso depende de Hashem entonces lo que hicimos nosotros no fue ponernos de ninguna manera a la altura de los que hacían cameos de verdad alguna vez y ni hablar a la altura del Baal Shem ni a la altura de ninguno de los grandes lo que dijimos sí es yo tengo que darte algo cuyo texto aunque tú no lo conozcas lo que conoces es lo que yo te cuento de ese texto y yo te cuento de ese texto lo que es ese texto de verdad hay allí un texto escrito por un gran cabalista llamado el Ramam y Pano un texto que no incluye nombres sagrados un texto que pide todo eso que tú pides presente en tu vida y pide que pide poder recibir todo eso que tú pides con conciencia de que a Shem viene todo y yo te preparo en una hojita minúscula impresa muy bien diseñada pero impresa chiquitita de este tamaño te preparo ese texto y en el anverso hago hago tefilá por ti y escribo con mi lapicera tu nombre entero en hebreo poniendo cabaná poniendo intención que mi brajá y mi tfilá agreguen cabaná a la tfilá que está escrita ahí y que tú cada vez que veas este camea que yo te lo voy a entregar en un cilindro de vidrio pequeñito sellado con un tapón con una cadenita de plata que cada vez que tú evoques que tú sientas que tienes ese camea contigo te acuerdas de todo lo que yo te expliqué de esa tefilá de esa plegaria que está en el camea y que adquieras conciencia a cada paso en cualquier lugar en que de repente te das cuenta que tienes eso colgando o que lo tocas lo tienes en un lugar donde sabes que lo tienes te das cuenta que eso que tienes en ese momento es regalo de Shem y agradezca y esa fue la idea del camea de la comunidad de Torah en ese momento la verdad es que en el camino de de eliminar de tanta cosa rara que hay por Youtube y por las redes sociales hoy día que se manifiestan parientes de Kabbalah en el camino de evitar que jamás nos relacionen con algo como eso igual como hicimos con el como hice personalmente con el ritual del plomo líquido cosas que hacíamos y que hacían bien yo dejé de hacerlas porque no quiero que me confundan con nadie de esos acaso en algún momento de todos modos de conclusión de esto es que si tú sabes evocar en analogía permanente desde cada punto de la vida la presencia de Hashem en ti la conexión entre lo divino que hay en ti con lo divino en que eres de modo consciente tú no precisas para nada un camea ni nada que desde ningún lado ni las paredes ni donde sea te evoque eso para ti no lo precisas si tú precisas esa ayuda en cualquiera de sus formas y hay que filtrarlas muy bien asegúrate de cuando gracias a esa ayuda evocas evoca también que la ayuda es temporal que tú quieres llegar a un punto en el cual tu conciencia de lo divino es permanente que eso es donde está el postre del camino que quisimos enseñar porque es el que vivimos en el libro de Sabiel de Sabiel